Agua coca Agua coca, cómprase agua También ya va a tener vaso reyocubo Agua coca Bombones a los dos fiertas, cuatro por dos milos bombones Bombones a los dos fiertas, cuatro por dos mil Bombones a los dos fiertas, cuatro por dos milos bombones Bombones a los dos fiertas, cuatro por dos milos bombones Este es el centro El once Bombones a los dos Bombones a los tres por cinco 3x5, triple, hoja. 3x5, triple, hoja. 3x5, baquinita. Baquinita, vistas, triple, hoja. 3x5. 3x5, 3x5, ya está. Marjol, suena a la puerta, en esa puerta, se saiba a la puerta, a la puerta, se usara a la puerta. 8x5, 3x5, 3x5. 2x5, 3x5, 3x5. 3x5, 3x5, 3x5... la remera de color ¿Eso será la terminal? ¿Eso será la terminal? ¿Está bien? ¿Eso será la terminal? ¿Eso será la terminal? ¿Eso será la terminal? ¿Eso es la terminal? ¿Qué pasa con alcalde? Vamos a ir a orecueros de alcalde Hemos alcalde Hemos alcalde Hemos alcalde ¡Algo a todos, mira, mira, mira! Mira, ahí. Mira, ahí. Mira el calcio. Mira. Un antropólogo se hace la tesis. Mira las calzas. Son como las que te gustan. Mate de piel de víbora. Mira las calzas. Mira las calzas. DVRD say sí. Te aproveite nuestros pasan.